¿Quién? El ganadero con el Dr. Briceño. La PA fue grande, Garza. 1548.00 Los dos, Patico. No, mano. Claro y rapado. Usted vino aquí, cómplice de este lambucio, creyendo que se iba a coger todo como si fuera tan mantequilla. Mire, mano, usted es un elemento mediocre. ¿Tú crees que se un peta de la piscina mía? ¿Te tienen que suspender? Me voy. ¿Quién no te ve el grito por mi compatilidad? Me llamo tarde. Qué cagada. ¿Tengo que ser yo? Mira, la psiquiatra recomendó que fueras tú el que le hablara. Dame eso. ¡Ventame, hermanos! ¡Que este es un regalo de Cristo! ¡Aleluya! No soy yo. Es el país. En Venezuela la razón de estado y empresa es jaladera de bolas. Oh, chabacano. Era chabacano hasta que un Marx tropical encuentre una terminología más trascendente. Es psicológico, ¿entiende? No, no entiendo. La detención de Lezama puede calmar psicológicamente la opinión pública y al periodismo. Tiene antecedentes suficientes. Doctor, pero puede ser un error. Es muy posible que nos lleve al núcleo de la cuestión. Quiero interrogarlo. Entonces decítelo como testigo. Cumpla la orden, comisario. El padre se queja de que ustedes lo están considerando sospechoso del crimen de su hermana. ¿Usted sabe lo que eso significa? Sí. Del Señor. Y me imagino que él también tiene lo suyo, ¿no? Sí. En eternos sueños.